Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de PuntajeNacional.cl En esta ocasión hablaremos sobre las ecuaciones de segundo grado Una ecuación de segundo grado, o ecuación cuadrática, es cualquier relación de igualdad en donde el mayor exponente de la incógnita es 2 Por ejemplo, ax cuadrado más bx más c igual a 0 es una ecuación de segundo grado ya que la incógnita que sería x tiene el exponente mayor 2 a, b y c tienen que pertenecer a los reales y el a debe ser distinto de 0 Las raíces de una ecuación cuadrática son todos los valores que satisfacen dicha igualdad En una ecuación de segundo grado pueden existir hasta dos raíces, las cuales pueden ser reales, complejas, iguales o diferentes entre sí La solución general sería menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a y la otra solución es menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a Eso considerando los coeficientes a, b y c como están en el caso anterior El discriminante es un valor, una expresión que nos permite determinar muchas características de la ecuación cuadrática tanto como la cantidad de raíces que tiene y también si corta o no al eje x en su gráfica El discriminante es b cuadrado menos 4ac y el cual corresponde en la expresión para calcular las soluciones de la ecuación cuadrática a la cantidad subradical de la raíz cuadrada La solución general recordemos que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a y ese b cuadrado menos 4ac no es más que el discriminante Dicho valor nos va a permitir saber cuántas soluciones tiene la ecuación cuadrática Por ejemplo, si el discriminante es mayor que 0 entonces la ecuación tiene dos soluciones reales y distintas ya que el valor de esa raíz, que es raíz de b cuadrado menos 4ac va a ser un número real que existe Si el discriminante es igual a 0 entonces la ecuación va a tener dos soluciones reales e iguales Esto se debe a que el raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac se va a cancelar va a ser 0 y solamente nos va a quedar en la expresión el menos b partido por 2a En el tercer caso, si el discriminante es menor que 0 entonces la raíz cuadrada del discriminante de b cuadrado menos 4ac no va a existir no va a ser un número real y por lo tanto va a ser complejo y las soluciones tampoco van a ser reales Veamos unos ejemplos para aplicar lo visto anteriormente ¿Cuántas y cómo son las raíces de las ecuaciones 2x cuadrado más 2x más 1 igual a 0? Para resolver este problema lo que podemos hacer es considerar una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 y entonces identificar cuál es el determinante El a en este caso de una expresión de ese tipo sería 2 el b es 2 y c es igual a 1 En base a eso veamos cuánto es el discriminante Es decir, b cuadrado menos 4ac b cuadrado en este caso sería 2 al cuadrado menos 4 por a que es 2 y por c que es 1 Esto nos da 4 menos 8 que es menos 4 Por lo tanto el discriminante es menor que 0 En el caso de que el discriminante sea menor que 0 las soluciones x1 y x2 no pertenecen a los reales Veamos la siguiente ecuación x2 más 3x menos 10 igual a 0 Para este caso tenemos dos caminos posibles Uno de ellos es hacer una factorización Escribir esta ecuación cuadrática como la multiplicación de dos binomios Entonces lo que yo me tengo que preguntar es ¿Qué cosas multiplicadas dan menos 10? Y sumadas dan 3 Obviamente tienen que tener signos opuestos para que me dé una multiplicación negativa Y sumadas tienen que dar 3 y multiplicadas menos 10 Una multiplicación que da menos 10 es 5 por 2 Pero como necesito que la suma sea positiva Entonces voy a poner uno es 5 y otro es menos 2 En ese caso 5 y menos 2 da menos 10 Y 5 más menos 2 es 3 En este caso tenemos una factorización Como tengo la multiplicación de dos binomios que me da 0 La única posibilidad es que este término sea 0 O este término sea 0 Para que la multiplicación de dos cosas me dé 0 Una de las dos puede ser 0 Entonces si x más 5 es igual a 0 Nos va a decir que x tiene que valer menos 5 Y en el otro caso que x menos 2 sea igual a 0 Entonces x tiene que ser igual a 2 Y ahí tenemos las dos soluciones de la ecuación cuadrática Otra manera de hacerlo es Identificar cuál es a, cuál es b y cuál es c Y aplicar la ecuación cuadrática X es igual a x es igual a menos b Más menos la raíz cuadrada del determinante Perdón, del discriminante Partido por 2a En este caso a es igual a 1 Porque es lo que multiplica el x cuadrado b es igual a 3 y c es igual a menos 10 Existe un teorema que se llama el teorema de Cardano-Biette Que nos permite identificar cuál es la suma Y cuál es la multiplicación de las dos raíces de una misma ecuación cuadrática La suma es menos b partido por a Y la multiplicación de las dos raíces o soluciones de la ecuación cuadrática Es c partido por a Siempre considerando que la ecuación cuadrática es de la forma A x cuadrado más bx más c igual a 0 Si nosotros consideramos estas dos expresiones Podemos llegar a concluir Que dadas dos raíces Puedo conocer cuál es su ecuación cuadrática de la cual proviene O una por lo menos ¿De qué manera? La ecuación cuadrática para x1 y x2 como raíces Va a ser la siguiente La puedo encontrar Escribiéndola como factorización De x menos x1 X menos x2 Es igual a 0 Si desarrollo eso voy a poder encontrar Una ecuación cuadrática De la cual provienen esas dos soluciones Por ejemplo Si es menos 10 y 2 Entonces lo que tengo que factorizar Va a ser X más 10 Y x menos 2 Y eso es igual a 0 Si desarrollo esa factorización Me va a quedar X cuadrado Más 8x Menos 20 Igual a 0 Esta es una ecuación cuadrática De la cual Pueden provenir estas dos raíces Es igual a 10 Más 9 No También No O